¡Uuuuh! ¡Eres un día! ¡Qué guapo! Deja me daba los perjuicios ni los hirmos Ven Mirando hacia el pasado construí nuevo presente Ayudado por mis manos, mis oídos y mis dientes La cosa se puso heavyiela dentro de mi mente y carcero Y siento el higo entre mis manos Y la vida he costado Bendimientos he encontrado Somos libres de hacer lo que queremos Y lo vamos a aprovechar Gracias a esta canción Hay a mi alrededor Más de lo que me podría imaginar Todo cambia a mi alrededor Por supuesto yo también, ustedes también Sigo el halo de luz